Gente, cuidado, porque aquí puede haber un accidente muy grande. Vamos, exacto. Puede salir volando más por todo y hacia afuera. Ya creo que ya no quiero. Ok. Venga, venga. Ahí está. Ahí está. No lo voy a cortar. Agáñense. Agáñense. Cuidado, cuidado, que no creen. Cuidado. Cuidado. Agárenlo, agárenlo. Agárenlo. Bien, indigencia está embarada. Señores, esto no es magia. Bien, indigencia.